Ante el aumento de casos de COVID-19, las autoridades de la salud han intensificado los controles a los establecimientos donde se atiende público para corroborar que estos estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que fueron aprobados por la Secretaría de Salud. En algunos casos ha sido necesario el cierre de aquellos establecimientos que no están cumpliendo con las normas. Pues a ver, nosotros seguimos haciendo las visitas con nuestros técnicos de aquí de la Secretaría, se ha solicitado el cierre de varios establecimientos de algunos restaurantes, porque cuando a nosotros nos llega una queja, la obligación de nosotros es ir a revisar si la queja es cierta o no, y en algunos establecimientos se ha encontrado que es cierto. Invitó a la comunidad a no relajarse y a seguir con responsabilidad el autocuidado. Porque lo que nosotros le decimos a los establecimientos, si ustedes bajan la guardia y se presenta un contagiado, pues los perjudicados iniciales van a ser ellos porque tiene que entrar en cuarentena el establecimiento. Entonces nosotros sí hemos seguido haciendo los controles, desafortunadamente son muchos establecimientos los que hay en Cartago y el personal nuestro pues no alcanza para poder abarcar la totalidad, pero ese es un llamado pues para todos los dueños de establecimientos comerciales que no bajen la guardia. Este es un momento de responsabilidad personal, responsabilidad familiar, responsabilidad social, en que todos tenemos que estar cuidándonos para que el coronavirus en Cartago no siga incrementándose como lo está haciendo. Sobre el próximo año escolar señaló que algunas instituciones educativas ya han radicado los protocolos para iniciar con la alternancia. Que esos protocolos que se radiquen y que en papel están tan bien diseñados se apliquen de manera oportuna y de manera real en cada uno de los establecimientos educativos. Controlar los jóvenes, los niños no es fácil, aunque uno a veces ve que los niños son más juiciosos con el tapabocas que los adultos. Y yo soy consciente de que a los niños y a los jóvenes les hace falta interactuar, entonces ya se entraría a mirar si se va a hacer alternancia o cómo se va a manejar, porque de igual forma, aunque el coronavirus está entre nosotros, tenemos que volver a la normalidad y la normalidad es de que cada uno sea responsable. Ante la inquietud de algunos adultos mayores que piden reanudar sus actividades recreativas, dijo que por ahora habrá que esperar a que cambien las condiciones. Seríamos irresponsables si nosotros los vinculáramos a actividades. Los adultos mayores son los que más expuestos están a que el virus, primero si les da, segundo les dé mucho más fuerte. Desafortunadamente la mayoría de las personas que han entrado a UCI de la tercera edad no han superado, han fallecido. Entonces para nosotros es prioritario de que en lo que va del año, lo que queda del año, sigan en lo más posible en su casa. Que solo salgan a lo estrictamente necesario, como una cita médica, si tienen que ir al banco porque no pueden delegar a nadie, pero de resto que sigan en la casa.